Hola, ¿qué tal? Buen martes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más importante hasta este momento. Aunque los casos positivos por COVID-19 han disminuido en los últimos días, el director de Salud Pública Pablo Sánchez Gastelum llamó a la población a no confiarse, pues Guanajuato sigue registrando un alto número de casos activos con 5.000. El funcionario estatal advirtió que si los ciudadanos no se descuidan y dejan de asistir a eventos sociales durante el fin de semana sin seguir las medidas sanitarias, los casos positivos pueden repercutir en las siguientes dos semanas. Detalló que los municipios que reportan más casos positivos en las últimas 24 horas fueron León con 44, seguido de Irapuato con 30, Guanajuato Capital con 17 y Zelaya con 16 nuevos casos. Los habitantes de los alrededores del Cerro del Gigante se sienten preocupados por los últimos sismos registrados en el municipio de San Felipe. Desde hace más de un mes, los pobladores de comunidades como Ojo de Agua de los Reyes, Mancenillas, Piedras Lisas y Sao Seco han reportado oír ruidos extraños desde el subsuelo. Al dar un recorrido por esta zona, habitantes de diversas comunidades expresaron su temor por los movimientos sísmicos registrados el fin de semana. Esto, aunque la actividad sísmica se reportó apenas este fin de semana, sumando hasta ahora un total de 33 episodios con epicentro en la comunidad de Jaral de Berrios en San Felipe. Devani Cardiel era activista y defensora de la comunidad LGBT. Fue asesinada un día antes de cumplir 40 años, cuando justamente tramitaba sus documentos para tener un cambio de identidad de género. Su asesinato ha sorprendido e indignado a la comunidad LGBT, misma que pide a las autoridades justicia y que se esclarezca el caso de su amiga y compañera. Guanajuato ocupa el cuarto lugar nacional en crímenes de odio en el país, por lo que el homicidio de Devani Cardiel en su estética es una muestra de la inseguridad y violencia que vive la entidad. No te olvides de visitarnos en zonafranca.mx para mantenerte bien informado o de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo. ¡Suscríbete al canal!